... Amigos televidentes, buenos días, bienvenidos, aquí estamos listos para iniciar nuestro programa de hoy que tiene como propósito hablar sobre el tema relacionado con la migración, recién ha visitado el país la señora Chris Nielsen quien es la secretaria de seguridad norteamericana, pero no se había montado en el avión de regreso cuando ya Mr. Trump estaba anunciando que se estaba suspendiendo la ayuda, aunque todavía no ha ocurrido, depende del Senado de Estados Unidos del Congreso propiamente y de los demócratas, pero ya hay instrucciones para mocionar en tal sentido ¿Tenemos o no tenemos ayuda de Estados Unidos? Posiblemente sí, pero esta ayuda todavía no es identificada ampliamente este tema va a ser tocado esta mañana, yo voy a presentar a nuestros invitados para un panorama esta mañana de lo que ocurre en el país, aquí tenemos los títulos de primera plana esta mañana ¿Con quién iniciamos Diego? Vamos a ver, con Diario de la Prensa, viene escalada de precios por tarifazo de la ENE ¿Ante quién o con quién podemos quejarnos? ¿Puede ayudarnos el CODE con este trancazo inédito en la vida del país? No habíamos tenido nunca un accionar tan errático en el cual para buscar solución al problema más grande que tenemos los hondureños, al problema de la energía, se toma una determinación que por su repercusión tiene efecto para los 9 millones de hondureños Este trancazo significa algo más fuerte que un incremento del 15 al 18% que pareciera lo tenemos ahí pendiente y como en el banco Detienen también a un hijo del negro lobo Esto ocurrió en Roatán, Isla de la Bahía Le hicieron señal de parada luego de haber sido protagonista de un accidente No se detuvo y bueno, ha sido detenido en las últimas horas Siguiente título de primera plana esta mañana Ondu Diario habla también del tema de la energía Cámara de Comercio e Industrias de Cortés exige revisión del nuevo aumento de energía eléctrica Productores anuncian toma de carreteras como medida de presión al gobierno Hoy se está anunciando también una reunión de emergencia que va a ocurrir en la empresa privada del gobierno y la cree El mejor muro que detenga la migración es la generación de empleo Lo ha dicho Eval Díaz en las últimas horas al referirse a este tema Seguimos con título de primera plana La cortesía de electrodomésticos populares Proceso digital empresarios y consumidores Pueden revertir alza energética No es para menos los que nos vienen Las repercusiones que puede ocasionar Siguiente título Todos lo están concentrando Los primeros tres medios de comunicación en el incremento El Heraldo por pleitos internos E.H. afectó a miles Al promediar el consumo Por pleitos internos Bueno, pero esto es diferente a lo que ha ocurrido en las últimas horas con el incremento del CRE Que no tiene nada que ver con la lectura que formula la empresa Energía Honduras Aparece también una fotografía de Yubin Suazo Al cual le han bajado la condena en Estados Unidos Bueno, con todo el respeto del mundo estas condenas norteamericanas Pero se está convirtiendo como ir a sacar un diplomado En Estados Unidos tres, cuatro, cinco años Y regresan al país Bueno Siguiente título De primera plana El país dice certifican albilledas morales En mejores prácticas aeronáuticas Aparece también la detención De este hijo del negro lobo Que trae con droga Y guaro Allá en Roatán Islas de la Bahía Muy peligroso Alarmante lo que está ocurriendo en Roatán Pero lo que me llama la atención es que Hace unos meses no había tanta Tanto hallazgo de droga y detención de personas Y últimamente está ocurriendo Bueno, finalizamos Con los títulos Con diario tiempo Informe de Estados Unidos Desnuda realidad de lucha contra Narcotráfico en Honduras Aparentemente en el informe Mientras a nivel nacional es un secreto de Estado Estados Unidos revela la realidad desconocida De la lucha Antinarcótico por este país centroamericano Bueno, pero Por mucho que nos diga Estados Unidos Quien más tiene que ver En lo que nos pasa en Estados Unidos Es donde Donde llega la droga Bueno Después de estos títulos de primera plana Ahí está diario La tribuna Dice Hijo del negro lobo Ataca disparos a policía Pero Y también ¿Por qué no había seguimiento Este Vestijo de 26 años Del negro lobo ¿Qué pasa con los demás hijos de los narcos? No hay seguimiento Por parte de la policía Estos son títulos de primera plana Los hemos presentado Por una corsesía de electrodomésticos populares Con sus tiendas en San Pedro Sula Acá en Teucigalpa Le damos paso a la tienda que tenemos A la mega tienda de electrodomésticos populares Ubicada en el propio centro de la ciudad capital Ahí está Electrodomésticos populares También tenemos en el zonal Belén Y donde estaba ubicado el cine Variedades Pregunte por nuestros planes De otorgamiento de plazos No de crédito propiamente Porque son pagos de contados Si usted quiere un artículo Adquirirlo en un plazo de 6 meses En un plazo de 12 meses En un plazo de 18 meses Nosotros le hacemos el cálculo Y no paga intereses Póngase vivo Cuando llegue electrodomésticos populares Y pregunte por este plan Bueno, vamos a arrancar Vamos a iniciar En forma inmediata Nuestro programa del día de hoy Lo vamos a relacionar Con lo que está ocurriendo en Estados Unidos Ya hicimos La advertencia inicial Pero también Lógicamente vamos a tocar Esto que está ocurriendo Con la energía Don Hugo Maldonado Presidente del CODE Ya cuatro años Al frente de esta institución Verá cómo pasa el tiempo 2015 al 2019 Con la salida a Cuba De don Andrés Pavón Y usted se hizo cargo del CODE Buenos días, don Hugo Muchas gracias Gracias por invitarnos al foro Y me lleva contados los días Y los años Pero ese es un grado de amistad Y de sinceridad Que hemos mantenido Y sobre todo Gracias al pueblo hondureño Y gracias Inclusive A toda la sociedad Y otras organizaciones Inclusive Ciertas instituciones del Estado Que han apoyado esta actividad Del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos Y creemos nosotros Don Nery Que esto no es Comida de trompudos Como dicen allá En los pueblos Y sobre todo Tener dos plazas ¿Verdad? Porque usted solo venía designado Es correcto Para la ciudad capital Pero usted también En el afán del servicio Ha trasladado plazas A San Pedro Nos toca que Resolver Atender Echar Mediar Cosas en el norte En el norte del país En el occidente En el sector atlántico Del país En la zona sur Del país Y por ende Tenemos cada uno De los activistas Del CODE Que son a nivel nacional Tenemos que multiplicarnos Para ver Cómo podemos resolver Mediáticamente La situación De el resarcimiento De las violaciones A los derechos humanos Que se da en el país Y gracias a ustedes También un sector Muy importante Como cuarto poder Del Estado Digamos O en el Estado Por brindarnos Estos espacios Para la denuncia pública Brindarnos estos espacios Para informar Cuáles son las perspectivas En materia de derechos humanos Y hoy esta mañana Como por ejemplo Don Nery Hablar de la migración Es hablar de Largos años Tediosos Hablar de Un sinnúmero De compatriotas Que de una u otra forma Siguen corriendo Este riesgo criminal Que hay entre Guatemala y México Ahora Cientos de hondureños En la frontera Sur De Los Norte sur Estados Unidos Y otros Acantonados En Guatemala Otros Que han tenido Percances Como Con grupos Criminales En este corredor De En este corredor De la De Del sueño americano En donde Han sido liberados En México Por ejemplo De los Zetas De otros grupos Irregulares Allá Otros Familiares Que andan Pidiendo ayuda Porque La situación De sus Compatriotas La situación De Estos Amigos Compatriotas Y sobre todo Hondureños Y hondureñas Que han sido Prácticamente Secuestrados Otros Otros Han sido Muertos Y que Otros Han sido Desaparecidos Etcétera Este ha sido Un largo Kilometraje De dolor De drama De De mucha Situación Irregular En este Mal llamado Señor americano Sé que es Imposible Que la opinión Suya Y la Licenciada Manía Platero Pueda Solucionar La problemática De la Migración Pero estamos Observando Que cada Día En vez de Disminuir Las amenazas Del presidente De Estados Unidos Nunca Como hoy Se habían Sentido Tan fuertes Están Provocando Que la Gente En vez de Tener Temor A viajar A los Estados Unidos Está Tomando La decisión De emprender Camino Y Aunque Lo exponíamos Al principio Ha venido La secretaria De Estado La secretaria De Seguridad Norteamericana Kristen Nielsen Al país Inmediatamente Antes de que Ella preparara Maleta Para irse De regreso Ya el presidente Trump Estaba anunciando Un recorte De ayudas Lo que sigue Satanizando La situación Que hacer Ante esta Problemática Para hacer Una primera Sugerencia Con ustedes Bueno yo creo Que la situación De las últimas Políticas Duras De parte Del presidente Trump Hacia el Triángulo Norte Guatemala El Salvador Y Honduras Creemos nosotros Que no es la mejor Solución Creemos nosotros Que aquí Deben de medir Más bien Los grados De Si los recursos Dados por los Estados Unidos Se han manejado Con Con manos Limpias O simplemente Se ha tirado Como decimos Sal Al agua Y no han generado Ningún tipo De desarrollo En el país O Los mismos Dependencias Que manejan Determinadas ayudas Del mismo gobierno Norteamericano Como usa Ahí ¿Verdad? Si la Hay que valorar Si la prevención Que se ha hecho Desde esa perspectiva O Los recursos Que se han destinado Desde USAID Han servido Para también Frenar la migración Hacia El país Del norte Creo que En vez de retirar La ayuda Al Triángulo Norte Lo que debe Hacerse Es fortalecerse Y eso sí Tener seguros Que los dineros Que se destinan Para el desarrollo De departamentos Pueblos Municipios Comunidades Compatriotas Retornados Al país Por ejemplo Se invierta Porque si no Se invierte Entonces vamos a Seguir haciendo Lo mismo Y vamos a Seguir teniendo La misma Problemática Y ellos Se irán Covisando A muchos Inmigrantes Yo creo Que esta situación De Se construya O no se construya El muro Pongan mil O dos mil Soldados Norteamericanos De la Marina En la frontera Sur Creo que Lo que Se va a seguir Dando Es una Esta migración Irregular Como ellos Le llaman Para los compatriotas Que se van Es una migración Regular ¿Por qué? Porque lo que La falta de oportunidades En el país Porque La situación De De hambre Miseria Que hay en muchos Departamentos La falta De trabajo Para muchas Familias En el país Tienen que Hacer este Recorrido Para Ver Cómo se Benefician A sus Familias Y salen De esta Situación Engorrosa Que vive Económicamente Cientos De miles De familias En el país Me agrada Mucho Su conclusión Que la califica Como una migración Regular En busca De una opción Que ya el gobierno Debería identificar La que la tenemos Ahí en los Estados Unidos Porque antes La migración Regular Provenía Del interior Del país A la ciudad Capital Y a San Pedro Sula Videncia Ismania Placero Ahí tenemos Colocada El tema De hoy Las amenazas De Mr. Trump El recorte De ayuda De Estados Unidos La migración Y los golpes A los sectores Vulnerables Identificando Como un golpe Lo que ha ocurrido En las últimas horas Con la crema Miraba un artículo Hace poco Con la licencia Alemania Placero Y dice Un país Que la migración Nos ha partido En dos ¿Es cierto esto O no es cierto? Buenos días Muy buenos días Me dormiste Pero Aquí estoy Otra vez con usted Bueno Yo pienso Que No es de extrañarse Y yo Hasta cierto punto Me siento contenta De lo que ha hecho Donald Trump Yo creo que Y yo siempre Se lo estaba diciendo A usted En este programa Que las ayudas Internacionales Hasta ahorita No las mira El pobre No se ven En programas Puntuales Los fondos Que el gobierno De los Estados Unidos Serían a Honduras Están bien Plasmados Bien tipificados En diferentes acciones Aquí en el territorio Hondureño Una Que es Invertir En materia De seguridad Para reducción De la violencia La otra Que es Ayudar Al migrante De retornado Que ese fondo Fue aplicado Fue aplicado Desde el año 2014 Para el 2019 Estaba programada La inversión De 62 mil 726 millones De dólares Para Inversión Aquí en En el territorio Hondureño Además de eso Este fondo También Estaba Destinado Para Fortalecer Los programas De alianza Para la prosperidad Un fondo Para reducción De la pobreza Como lo dijo La señora Fulton En su campaña En el Comienzo Del 2019 Un fondo También Que era orientado Para El mecanismo De protección Defensores De derechos Humanos Un fondo Para La Prevención Un fondo También Destinado Un pequeño Fondo Para El área De Medio Ambiente Y Otro fondo Para La reducción De la salida Del flujo De migrantes De nuestro Territorio Hondureño Para que Los hondureños Tuvieran Una mejor Condición De vida Y eso Lo medio Explico Para que Nuestro Público Tengo una idea De si Sirven O no Los fondos En el Territorio Hondureño De cuánto Está hablando Qué cantidad El presupuesto Para este año Estaba estimado En 68 Mil 727 Millones De dólares Para Inversión 68 68 Mil Así es 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 más Una cantidad Colosal Es Es Mucho Dinero Es Mucho Dinero Y aparte De No será Que se ha equivocado Usted Usted Nací No Yo no me He equivocado Está Publicado En los 68 Mil 726 Millones Para Que venían O que vienen Para Honduras Esa es la Disyuntiva Que venían Que venían Porque recuerde Que ahorita Está En una En una Disyuntiva Así Porque está Dividido El Congreso En los Estados Unidos Si unos Van a Aceptar Lo que el Presidente Trump Está Hablando Tan Duramente Y si Otros Lo están Catarrando Como algo Pues muy Drástico Para Centroamérica Pero en el Caso De Honduras Usted Ha hecho Una mención Y discúlpeme Habla De programas De ayuda Pero de esos Programas No veo Un programa Tangible Directo Que pueda Beneficiar A alguien Que se Entocó A un Melanchito Y que diga No me voy Aquí viene Un programa De ayuda Del gobierno De Estados Unidos Esos programas De ayuda Como el De Planeta Verde Todos son En materia De seguridad Licenciado Son conexos Nosotros No podemos Decir Que los fondos Que vienen De ayuda Internacional Van a Servir Y van a Ser dirigidos Todos A la Población Hondureña Para Olancho O para San Pedro Porque la Idea De las Ayudas Internacionales Va orientado A reducir Los índices De seguridad Para mejorar También Las condiciones Económicas Que tenemos Los hondureños No estarían Emigrando De Honduras En este Momento Más de 70 Núcleos Familiares Que es lo Que está Ocurriendo Ahora Porque no Están Ya La migración Ya no es Individual Son grupos Familiares Porque están Agobiados Por la Inseguridad Y porque hay Empresas Que están Cerrando Producto De la Inseguridad Esa es una Violencia Esa es una Violencia Que no es Cuantificable Por los que Cuentan Cifras Porque aquí hay Muchos que Cuentan Cifras Que agarran Los medios Que buscan Seinco Que buscan DLSN Que buscan Medicina Forensa Cuantos Muertos Hay Y creen Que disminuyendo Los números De muertos Disminuye La violencia Pero también Tenemos otro Factor Y es el Hecho De que Estas Estas Acciones Tampoco Están Orientadas A garantizar La tranquilidad Del pueblo Y que el pueblo Pueda tener Acceso Por ejemplo A la comisión De banca y seguro Un pueblo Donde los barrios Están Estigmatizados Donde usted Ya no puede Ir a conseguir Un préstamo Bancario Porque le ponen Hasta 50 requisitos Y el primer requisito Es que no Pertenezca A un barrio Pobre De Honduras Cuando la mayoría Somos pobres Aquí el único Que tiene acceso Tal vez A préstamos Muy grandes Es que son Personas De mucho dinero Y hay otros Pues que Mejor Ni hablar De ellos Porque ahí Está saliendo La MASI La UFESIC Y la CNA Con cuentas Exorbitantes Que podrían Quitarle el hambre A centenas De hondureños Hay un presupuesto Muy grande En seguridad Aquí Todas esas ayudas Siento yo Que el estado De Honduras Las ha centrado En armamento En buques Se han comprado Barcos Aquí se han comprado Un montón de armas Como si fuéramos Un pueblo Que está En guerra Pero nuestra guerra Es una guerra Psicológica Miren Es una guerra Del miedo Es una guerra Que se nos impone A la fuerza Lo haces O lo haces Porque así debe de ser Y el pueblo No puede vivir así El estrés Usted no se imagina Lo que causa el estrés El alza De la luz Por ejemplo Que eso fue ayer Es algo terrible Lo que la persona Ya no puede Parar la luz Y el agua Eso es algo Que no lo va a ocultar El estado de Honduras Y desde el año pasado Yo le he estado diciendo A usted Porque no hay también Una veeduría A nivel internacional Y yo he pedido Y lo he hecho De muchas maneras Esa es mi manera Una veeduría De organizaciones No gubernamentales De algunas Que presumen De lo que no hacen Que se benefician Como decía El señor Del CODE De ayudas De proyectos Que vienen De la USAID De proyectos Que vienen De otros De otro lado Y que estos fondos No son empleados Para ninguna ayuda Del pueblo hondureño No hay hasta ahorita En Honduras Ningún programa De prevención No lo hay Que pueda Ayudar a las personas Que son víctimas De la violencia Por ejemplo Las víctimas De trata Mira es lamentable Que una unidad De trata De personas Por ejemplo Solo tenga Uno, dos, tres fiscales No tenga fiscales En los puntos fronterizos Y esté trabajando Con 21 grupos De apoyo De las fuerzas vivas De la comunidad Cuando es una unidad Especializada Para el combate De un crimen Transnacional Y que se supone Que viene dinero Para ahí Usted estaba diciendo Ah, otra cuestión El programa Por ejemplo Planeta Verde Planeta Verde Y ahorita Honduras Cumple Un requisito En negatividad De estar Entre los países Más altos De El calentamiento Global Y no Y no Ha visto Nadie En Honduras Una campaña Para Reforestar Yo creo que Después de lo que Hizo Norma Gaborit No hay otra Ahorita lo que hay Es Una desolación Están matando Los árboles Eso es un crimen Muy grande Y aunque hay Organizaciones ambientalistas Aquí en Honduras Pero lamentablemente O no sé Si me corrige Y me disculpo Si estoy cometiendo Un error Pero yo no he visto Ahorita A nadie En una campaña Muy fuerte Plantando árboles Y la necesidad Que hay Se nos está Acabando el agua O sea Es algo Tenemos que enfrentarlo Para los próximos días ¿Cómo le va a decir Usted A alguien De la zona Sur De Choluteca De 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 sequía abundante, no se vaya de Honduras. No se vaya. Hay comida, no hay semilla, no hay siembra, no hay nada. Usted expone el problema, pero hágame una conclusión entonces o una sugerencia. Pues mi sugerencia es... Y aquí estoy viendo datos que me hablan de 65 millones de dólares programados para ayuda para Honduras durante 2019 que tenía programado Estados Unidos. Pues mi sugerencia es, bueno, estoy muy alegre con el presidente Donald Trump. Yo esperaba esa reacción desde el año pasado. Como estoy esperando también... ¿Por qué le alegra? ¿Por qué le alegra que nos recorten la ayuda? Como estoy alegre también de que el presidente también mande la ley de los señalados en en la Maninsky. Necesitamos también la ley Maninsky. Y que las autoridades norteamericanas que a usted lo monitorean, que también mande ese listado de la ley Maninsky, que es sumamente importante en este momento. ¿Pero por qué se alegra? Me alegra porque esos fondos no los está viendo el pueblo hondureño, no vienen a las manos del pueblo hondureño y que le hagan una auditoría y que dejen de robarse el dinero en Honduras. ¿Quién se está robando este dinero? ¿La autoridad hondureña o la norteamericana? ¿Qué dice Donald Trump ahí? Que Honduras está robando el dinero, no lo digo yo. Muy bien. Me dice el presidente Donald Trump. Por favor, de una primera llamada en el programa. Vamos a tener mensajes también. La licenciada Ismánia Platero y el presidente del código, Maldonado, en el estudio esta mañana y ahí está el tema que estamos desarrollando. Buenos días. Hola. Hola. Aló. Buenos días. Adelante, por favor, con su opinión. Buenos días. Dice que, ¿de qué sirve que Estados Unidos le ayude a Honduras si todos se lo roban? Imagínese que los políticos se roban todo el dinero y son mentiras que van presos, los detienen, pero es pura mentira y andan libres. Y una gente pobre allá por nada lo llevan y ni salen hasta cinco años presos por un celular viejo. Y esos políticos todo el dinero se lo roban. Mejor que no ayuden a Honduras porque todos se lo roban y siempre vamos a estar en pobreza mientras estos delincentes grandotes no los lleven a la mera PC donde están los mareros. Allá los tienen que llevarnos, que los llevan a esos donde están los policías de ejércitos. Porque no los llevan allá a la PC donde están los mareros, allá, para que los pongan claro. Y esa es mi opinión. Y que paguen, que le paguen a uno. Bueno. Bueno, es el dinero que nos deben. Sí. Comparte esto que se está planteando ya, señor presidente del Código, un Hugo Maldonado. Mire, en la sociedad hondureña hay diversos sectores sociales que no necesariamente comparten comparten criterios hacia un mismo fin, aunque tengamos diferentes puntos de vista de ver la situación y la crisis humanitaria que hay a nivel del país y crisis que hay a nivel de familia, etc. Yo he respetado, comparto algunos criterios emitidos por la amiga y compañera Ismania. En el CODE no nos alegramos porque las ayudas sean recortadas. Nosotros creemos que el gobierno norteamericano, en vez de cortar la ayuda, el boomerang se le puede acrecentar más. Aquí la situación en favor de la seguridad, en favor de la vida, en favor del desarrollo, nosotros hemos planteado aspectos fundamentales para que el país siga creciendo, pero estamos en una decadencia económica, en una recesión económica, en donde inclusive aquel que vende manguitos ya no vende la misma cantidad que vendía anteriormente, el que hace pan en su casa para ver cómo se rebusca, como dicen allá en las comunidades adentro, está diciendo que no le está surtiendo una canasta básica por las nubes en este país y todo esto viene a generar más problemas económicos internos a nivel de las familias, de las comunidades, de los municipios, departamentos, y que las usodichas ayudas del gobierno norteamericano, ojalá fuera esa cantidad de cientos de millones de dólares que vinieran para el país o para el triángulo norte, tenía entendido que era menos la cantidad para el triángulo norte diseminados entre los tres países, pero esperemos... Se hablaba de cerca de mil millones de dólares, ¿verdad? Sí. Para los tres países, sí. Es correcto. Entonces, esperemos que la política del Senado en Estados Unidos sobre el anuncio del recorte de los recursos, de algunos recursos que llegan estrictamente para determinados sectores, yo creo que... Pero la ley de Mania habla de que todos estos dineros se los están robando, y la ciudadana que llamó también comparte lo que dice la ley de Mania. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Usted logra identificar esas ayudas? Bueno, yo identifiqué la construcción de la colonia Kennedy, el acto de en medio, con ayuda de la Alianza para el Progreso, un programa impulsado por el presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy. Pero yo no tengo así algo tangible, concreto, que yo pueda identificar de ayuda norteamericana ahora en el país. Sí, es correcto. Lo que pasa es que en aquel entonces las ayudas eran diferentes. Bueno, les vamos a donar 500 millones, voy a decir una cantidad así, vamos a donarles 500 millones en la construcción de 500 casas, por decirle algo. Ya esas 500 viviendas ya se miraban tranquilamente, como dice usted, ¿verdad? Ya venían a beneficiar a 500 familias. Por ejemplo, lo que después del MIS yo pude observar, la ayuda del Japón, por ejemplo, que dijo, les vamos a donar tres puentes, que van con un valor de tanto, pero no les vamos a dar el dinero, sino que les vamos a entregar la obra. Bueno, qué bien, así, ¿verdad? Sí, sí. Porque por lo menos... ¿Es que deberíamos de regresar a esto? Mire, yo creo que el país, la comunidad internacional, es responsable prácticamente de las corrupciones que han habido en Latinoamérica, en el Triángulo Norte, porque han dado dinero así. Lo han dado y vean ustedes cómo lo distribuye, vean ustedes qué lo hacen, cómo lo invierten. Pero sí, ya nos vienen 200 millones, 100 millones de dólares, por decir una cantidad así, para el pequeño y menor productor en el país. Y que va a ser a través de este programa, en donde se van a utilizar 15 o 20 o 50 egresados de la Escuela Panamericana, el Zamorano y de la Escuela de la ENA, allá en Catacamas, etcétera, y con un grupo de estas personas, vamos a diseminarlos en cada uno de los departamentos para identificar las familias que necesitan la semilla para sembrar. Cuántas cantidades de bolsas de abono necesitan para que cosechen los granos básicos para su familia. Eso es lo que necesitamos en este país. El problema es cuando nos dicen, vamos a poner 50 millones de lempiras a través de Banadeza, o a través de Banrural, o etcétera, cualquier otro banco de estos, ¿verdad? Lo que quieren lo acaparan. No llega el menor productor, siempre se queda en los grandes productores. A Banadeza lo han ordeñado, desde que nació Banadeza lo están ordeñando. Claro, está caiendo en estado de coma y ya está viendo que Banadeza ya no les da resultado. Pero tenemos que oxigenar primero a la comunidad internacional. Tenemos que decirle, amigos, ayúdennos, pero que sea una ayuda directa, una ayuda que genere desarrollo, que genere prosperidad, que genere vínculos de desarrollo en los cuales nuestros hondureños, ella mencionó, la licenciada mencionó, Lepaterique, o Rectoca, o Namasihue, etcétera, que nos traigan proyectos directos a las comunidades, que nos traigan proyectos directos al Bajo Aguán, por ejemplo, a Ocotepeque, Lempira, Copán, pero que sean monitoreados, que dependiendo cómo se vaya ejecutando el proyecto, así vamos a ir soltando los recursos, porque somos malos administradores en el país. Lo que hemos tenido, como dijo la señora, un saco de políticos corruptos que todos deberían de estar realmente en la cárcel porque se han aprovechado. Pero esto no es de ahorita. Es más, le acredito que antes tenía más ayuda internacional que la que está dándonos en estos momentos la comunidad internacional, por ejemplo. Correcto. Tengo otra llamada y sigo con la licenciada Ismania Platero y el presidente del Código de Don Hugo Maldonado esta mañana sobre este tema de la migración. Buenos días. Hola. Buenos días, licenciado Nery. Buenos días. Buenos días, licenciado Nery. Saludos, licenciado para los panelistas ahí. Dice que Compacto, le habla Marco Antonio García. Ah, sí, abogado García. Mucho gusto. Cállate de saludar. Bueno, comparto totalmente y comparto totalmente con lo que están expresando los panelistas. Mire, licenciado, aquí la única forma que se puede, no nos alegramos porque no tenga la ayuda, sí, en algún momento sí, para que no los toquen estos delincuentes, ¿verdad? Yo creo que lo que se debería de hacer, lo que dice Hugo Maldonado, es de que venga la ayuda, pero que venga directa, que ni siquiera puedan tocarlo estos delincuentes del ejecutivo, tanto como esto, ministro, como está Leval Díaz, que es un delincuente, imagínese, como le va mandándole a decir a otro delincuente, dice él a David Romero, él, imagínese un delincuente diciéndole algo a un periodista que está diciendo las verdades porque el tipo no se pronuncia y dice que sí, que es cierto que lo que dice David Romero, él, es esta prueba, pues. Entonces, para mí, que las ayudas que vengan, que vengan directas y que los que Estados Unidos pongan adecedores y que vayan directamente a los campesinos, a la gente que en realidad lo necesita, pero que en ningún momento los toques, ninguno de estos funcionarios que están actualmente están de delincuentes, que son todos los delincuentes que tienen todos. La otra cosa, que ni siquiera a esas tal, ay, que otra, imagínese que este señor Omar Rivera no dice absolutamente nada de eso, también de las ayudas, y ellos reciben ayudas, usted sabe que ellos reciben ayudas, aparte de esto, que están en un silencio total, en comparsa con el dictador de este país que tenemos ahorita. Yo comparto lo que los panelistas dicen, que no toquen un silencio, los delincuentes ejecutivos, que venga la ayuda directamente a la gente que lo necesita. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muy bien, muchas gracias, abogado Marco Antonio García. Nos escuchará el gobierno de los Estados Unidos, nos escuchará esta mañana Mr. Trump, la identidad de Ismania, ya tenemos una importante conclusión, una entrega de ayudas en forma directa para programas que puedan ser vistos y observados por el pueblo. Hay otra llamada que vamos a atender rapidito. Buenos días, hola, ¿de dónde nos llama? Sí, va a ser muy buenos días. Señores, lo llamamos de acá de Comayagüela. Adelante, Comayagüela, adelante, buenos días. Sí, me encanta el tema que han tocado, porque realmente la pobreza que tenemos en este país es a través de que agarraron los políticos, porque yo he puesto que la vida de nosotros es la mejor más antes de que los políticos agarraran el poder. ¿Puede que creer cuando Smith vinieron infinidades de ayudas de todos los países del mundo? ¿Puede que el presidente Carlos Flores solo tuvo un periodo y ahora el señor es millonario, ¿verdad? Entonces, las ayudas, como dijo el que me antecedió, es mejor que vengan directamente y equitativamente si viene ayuda, que le repartan y que vean la gente que realmente necesita, porque los que se han hecho ricos, millonarios, son todos estos políticos. Y todos, sin excepción, todos son iguales, los políticos. Muchísimas gracias y ojalá algún día este país lo miráramos en otra situación y no en esta situación que con quien estamos. Por eso todo mundo, jóvenes, quieren emigrar porque aquí, pero ni trabajo. ¿Por qué? No quiere venir la inversión por la situación misma de estos señores. Pásen buen día, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que sigamos adelante. Los felicito por el programa que han tocado. Muy bien, solo quiero dar en referencia al tema que estamos tocando, lo que ha ocurrido en El Salvador. El expresidente Antonio Saca ha sido condenado a 10 años de prisión por malversar unos 300 millones de dólares de fondos de Taiwán. Y ayer, en un procedimiento abreviado, la primera dama, la señora de Saca, también se ha declarado culpable para evitar la cárcel y ella ha aceptado que malversó 17 millones de dólares. Creo que ha llegado el momento de revisar entonces no solo la ayuda de los Estados Unidos, sino que todas las ayudas en términos generales. Eligencia, Mania, por favor. Bueno, efectivamente, vienen fondos también de la cooperación española, vienen fondos de Europa, de Holanda especialmente, que son fondos que no sabemos también el paradero de esas ayudas. Hay que hacer notar de que efectivamente, como lo apuntaba el representante del CODE, Estados Unidos es corresponsable de las políticas represivas que han sido orientadas nomás para combatir la criminalidad en el territorio centroamericano, en el Triángulo Norte. Recordemos que desde el año 2008, Honduras ha estado enfrentándose a políticas represivas muy fuertes, donde lo único que ha ido creciendo es la violencia, es la violencia, el equipo de armas. Mire, hay una ley de secreto de Estado aquí en la armería, en donde uno puede saber, es prohibido saber cuánta arma compra, con qué objetivos, si la gente no mata con armas legales, mata con armas ilegales que se mueven en el mercado negro, y que esos operativos, desde cuándo nosotros no vemos un desarme o un operativo orientado a la reducción de la violencia. El presidente de Honduras en su primer mandato y en el segundo apuntó a la responsabilidad, esto no es cuestión de que no sabían, o que de repente el presidente Trump ha hecho un llamado o una acción que fue un duro golpe para Honduras, eso no, eso es absurdo. Desde el primer día en el mandato, el presidente se comprometió a crear un programa de política de prevención, a orientarse a la investigación de casos emblemáticos y la protección para periodistas y defensores de derechos humanos, y eso es mentira. No ha hecho nada el Estado de Honduras. Y cuando digo nada, no le he hecho la culpa solo al presidente, sino a todo el cuerpo que compone el Estado, que son los tres poderes del Estado. El Congreso Nacional de Honduras, que no ha hecho más que leyes absurdas y que aumentarse su salario, que debería darle vergüenza, porque mientras el pueblo hondureño está saliendo de la ciudad, de los pueblos, la migración forzada no es una migración regular, como usted lo apunta, es una migración irregular, porque es forzada, es obligada. La gente no deja el pan si lo tiene en su casa por algo que no espera, y donde en el territorio mexicano se está enfrentando a humillaciones, a secuestros, se han disparado los índices de la trata de personas, ¿y qué está ocurriendo también mientras esto sucede? Vienen los migrantes retornados, hay un fondo para ellos, ¿y dónde está la ayuda? ¿Qué les han dado a los migrantes retornados? ¿Quién? ¿Cuánta gente me va a decir a mí que pusieron a los migrantes retornados a trabajar? ¿Quién va a comer con cuatro horas de sueldo? ¿Va a pagar casa? ¿Va a pagar comida? ¿Va a pagar...? Sí, mire, hubo un salario, un aumento salarial, que para lo que está sirviendo es para pagar el aumento de la luz. Fue irrisorio aumentarle al hondureño 400 lempiras, mientras los araganes del Congreso Nacional, porque son araganes, solo se están aumentando. ¿Cuánto gana uno del Congreso? 70 mil andará por ese sueldo. Yo ahí no estoy actualizada. 90 mil. 90 mil es normal, ¿verdad? Imagínense, es pochornoso para un diputado que no ha hecho ni una ley, ni un intento de hacer una ley migratoria, que en Honduras no tiene una ley migratoria. Tenemos instituciones donde los suelos los redundan en 30 mil a 40 mil empiras de araganes, que entran a las 9 de la mañana, que todo el día están ocupados, que no tienen tiempo para atenderlos, que no tienen tiempo para hacer nada, porque tienen una agenda agobiante. Mire, usted va a los consulados, por ejemplo, yo estoy en comunicación con muchos consules, de diferentes países, y no se dan cuenta ni siquiera de la problemática que tiene Honduras en materia de migración. Entonces, Honduras es un desastre a nivel mundial. Y no porque yo lo diga, lo hablan, los hechos hablan por sí solos. Ahora, las ayudas, cuando en 2018 hasta la fecha desapareció el órgano de prevención, el órgano estatal que dirigía las políticas preventivas del Estado de Honduras. Y me refiero al Consejo, al CNCN, Consejo Nacional contra el Narcotráfico, que era uno de los tentáculos más fuertes que tenía el Estado de Honduras, y que esos fondos ahí convergen, o estaban muchas organizaciones no gubernamentales que luchaban muy duramente contra el flagelo de la violencia de la oferta de la droga en la niñez y la juventud, y los programas de prevención y rehabilitación. Honduras no tiene hasta ahorita ni un programa para ayudar a la niñez, porque no hay financiamiento. Ese financiamiento todo se fue por mandato de la legislatura también, hacia un solo poder del Estado, se concentraron, como se han concentrado también los bienes incautados de la OAVI en manos de unos solos. Y esos bienes de la OAVI, que son otros fondos, no estoy hablando de los fondos de Estados Unidos, estos fondos de la OAVI son orientados para la lucha contra la delincuencia y para resarcir los daños que la delincuencia provoca en la población hondure. Deberían ser revertidos, ¿verdad? Todo el 2000... Y fíjense que anda por un promedio de 4.000 empresas, 4.000 bienes incautados que dejaron sin empleo a mucha gente. Solo el diario tiempo, ¿cuánta gente quedó desempleada? ¿Cuánta familia? El diario tiempo no fue... No, no, pero estamos hablando... El diario tiempo fue una política de los socios en cerrarlo. Bueno, pero estamos hablando de que son familias... De repercusiones, sí. ...familias que un hondureño que quede sin trabajo implica una familia sin trabajo. Aquí los fondos para donde se quieren, se quieren tapar, se quiere esconder, miren el financiamiento, aunque los fondos estamos invirtiéndolos en seguridad. ¿Cuál seguridad? Seguridad le llama al encerramiento encarcelario, al colapso que nos espera del sistema encarcelario. Aquí no es que son fondos por aquí, fondos por allá, que esto no tiene que ver. No hay que jugar con el pueblo ni seguirlo engañando. Aquí hay que hablar claro que lo que no se hace en materia de seguridad, lo que no se hace para la reducción de la pobreza, va a golpear duramente al pueblo y el pueblo no está recibiendo nada. El pueblo no recibe nada. Bueno, podríamos concluir entonces que si no existe una adecuada política de entrega, de financiamiento y de fondos a instituciones que realmente lo necesitan, le escuchaba usted aceptamente y se habla también de la migración de personas, la trata de personas, lo que está pasando con nuestros niños. Estamos identificando problemas en comunidades también que han quedado asoladas con la salida de los narcotraficantes. Comunidades como Tocóa, por ejemplo, que se ha quedado la gente así con brazos hacia arriba y que no sé por qué no se identifica que ahí debería de entrar la mano gubernamental o la mano de Estados Unidos también a proveer a estos millones de personas. Pero identificada toda la totalidad del problema, quisiera concluir en algo, Don Hugo Maldonado y la licencia de Mana Platero. ¿No creen ustedes, por ejemplo, que ya es tiempo de que el mandato revocatorio como figura pudiera implementarse en el Congreso Nacional o ustedes como organizaciones pudieran implementar este mandato reuniéndose, hablando, presentando tal como lo hacen aquí en el programa, sugerencias que puedan ser tomadas por parte del gobierno de Honduras y la comunidad internacional? Porque ustedes han identificado plenamente el problema, pero va a seguir si no hay quien detenga lo que está ocurriendo. El problema es la poca percepción que tenga el funcionario público bajo su responsabilidad. Recuerden que aquí el funcionario público es del partido político que gobierna. Aquí el funcionario público lleva las medidas políticas encaminadas hacia esa visión del Estado o gobierno. Entonces, y que no debe de salirse de esa visión gubernamental porque ese es el hilo del supuesto desarrollo que ellos tienen como partido y como gobierno. Por ejemplo, lo que estaba diciendo la compañera es, lo hemos estado planteando también, estas empresas incautadas que en vez de haberse dejado produciendo para que esos puestos de trabajo no se cerraran y que esas familias no dejaran de seguir comiendo, sino que produciendo y un bien cuando se produce más bien se sigue multiplicando porque ahí se hablan empresas de ganado, empresas de cualquier otra naturaleza. Esos puestos de trabajo y con la misma administración y obreros que había en esas empresas, entonces no se hubiese sentido el golpe a la lucha contra el narcotráfico o empresas de narcotráfico porque esos mismos recursos pudieran haber servido de producción, de autogestión para el buen comportamiento, los salarios, seguir manteniendo esos puestos de salario, esos puestos de trabajo y seguirse pagando por sí solos con la administración. Claro, que lo demás está bajo la coordinación, gerencia o su gerencia de cada una de estas empresas que en vez de cerrarlas en vez de cerrarlas o lo que se ha hecho se pudo haber producido en el país y se pudo haber generado desarrollo en cada uno de los municipios donde se cerraron estas empresas. Entonces, yo sí creo en eso, que ha habido una mala práxis en cuanto a las empresas que han sido incautadas a los grupos de crimen organizado. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo porque la lucha frontal contra el crimen organizado y narcotráfico más la factura de la violencia y criminalidad que nos daban en el país era una factura muy alta. Entonces... Pero les corresponde ahora a ustedes. Yo creo que... Porque no queda otra expectativa que ustedes como organizaciones fueran... Lo planteamos, lo planteamos, el problema es que el funcionario de... Vaya, voy a mencionar... Cualquier funcionario de cualquier Secretaría de Estados que tenga que ver con nosotros, vaya, educación, salud, seguridad y otros, el Info, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de la temática de los derechos humanos y donde nosotros podríamos hacer propuestas, no nos permite porque ellos ya tienen su línea de partidos o línea política y entonces ellos respetan mucho esa línea. Pero la comunidad internacional sí nos escucha porque nosotros hemos hecho planteamientos a nivel de embajadas acreditadas en el país y hemos planteado la situación sobre la violencia, sobre la criminalidad, la baja de homicidios, la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado, pero que todavía los carteles o los cimientos de estos bandos todavía siguen operando en el país y creemos nosotros que la estabilidad política y social del país se debe a que debe de tenerse a mecate corto a todos estos sistemas irregulares. Pero me agrada la propuesta de ustedes de revertir estos fondos que se captan del narcotráfico en beneficio también de las comunidades. Hay una llamada más que atendemos antes de la pausa esta mañana. Hola, buenos días, ¿de dónde nos llama? Buenos días. Hola, por favor, le estamos escuchando. ¿Aló? Sí, buenos días, adelante. Yo quería hacer una denuncia. Dice que todas esas ayudas que supuestamente no salen del bolsillo del gobierno son ayudas extranjeras de Estados Unidos. Dice que eso ponen personas que más bien son ladronas porque aquí hay una señora que se llama Vilma de la Colonia Vía Nueva, Pegudigalpa, con los rótulos que ella era de adobes la casa y ahora tiene una gran mansión y ella no entrega los granos. Ella me quitó una copia de identidad y la de mi esposo y más bien se enoja cuando yo le pido que me dé un fogón. Es una ladrona. Ella le da solo a los vecinos que le conviene. Ese dinero mejor lo deberían de dejar para aumento. Tiene que estaba diciendo que en el Congreso como se aumenta en el sueldo. Yo trabajo con el Estado también y qué peleadera para conseguir algo. Ahorita está parado el Ministerio de Educación porque nos deben una deuda grande. No pagan todo el dinero que nos deben y yo ya soy una señora mayor y tengo constancia médica y no me quieren jubilar por no darme prestaciones. Estoy enferma. fracturar la columna de los pies y ahorita no puedo trabajar y me quieren jubilar y con constancia médica. Estoy enferma de la vista. Me van a operar de la vista y no me operan y también no me jubilan y constancia médica y aún piense por no darme prestaciones y ellos del Congreso fácil que aumentan. El dinero deberían dejarlo para prestaciones para nosotros los de la tercera edad. Por favor al gobierno, al ministro de Educación le pido también que nos jubilen ya estamos ancianas y no podemos trabajar o los parilos a sentar allá podemos ni eso a veces porque en solo caminar los cansamos y nos enfermamos más. Por favor y esa es mi denuncia y me reclamo ¿verdad? Sí, bueno inequidad social podríamos decir que es la que es la conclusión que hay unida con corrupción y con falta de identificación de los problemas del país. Podríamos hacer esta conclusión para dejar en la segunda parte del programa el tema relacionado ya en forma directa con el presidente las ayudas y esta continuación de migración que nos ha creado mucha confusión porque el gobierno hace señalamientos en contra de los migrantes creo que no es apropiado desde un punto de vista personal satanizando la migración diariamente en una campaña que ya tiene unos tres o cuatro meses de estar permanente pero veo que el flujo migratorio continúa y la gente está detenida o se está introduciendo subrectriciamente como ocurre permanentemente una conclusión de esta primera fase del programa y don Hugo Maldonado bueno yo considero que es que ya no sé ni qué decir pero sí mire el asunto está que mientras se siga robando las ayudas del Estado ya no hay una ya no se puede escoger esa es una gran conclusión y la gente está metida ahí en ese punto pero mire ya no hay una excusa a nivel mundial para porque la usted dejó un tema en el aire y fue la venida de los ministros de seguridad aquí a Honduras en este period en estos tres días que se da la reunión de los países del Triángulo Norte simultáneamente explota la caravana migratoria las declaraciones que da ahí también la representante de los Estados Unidos y que fue enfática al decir que la Comisión de Defensa y Seguridad para frenar la migración era ahorita una de las situaciones más puntos plurales en esta reunión también el combate a la trata de personas impedir el flujo y crear la fuerza de tarea conjunta o será fuerza anti-inmigrante no sé cómo le van a llamar a eso y el sistema regional de registro de Maras y Pandial que eso existe desde ya tiempo pero Honduras nunca lo hizo efectivo o sea lo que ella vino a proponer aquí no es novedad en el territorio hondureño sin embargo siento yo que la presión que ha hecho el presidente Donald Trump al decir que va a parar las ayudas es para que Honduras ejecute de manera inmediata los ofrecimientos no solo en esa reunión del Triángulo Norte sino también lo que viene arrastrando desde su toma de posesión y que haga de manera urgente ayudas y soltar ese dinero que se están robando porque ya no hay otra oportunidad para hacerlo ya está desenmascarado eso desde hace muchos días y que sea resarcido el migrante retornado al menos al menos al menos el migrante retornado que la cancillería habló de 17 mil personas mire 17 mil personas fácilmente se alimentan con un pequeño presupuesto que tienen ahí del 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 pero esos 17 mil son de la oleada no del pasado se supone se supone pero cada año nos deportan cada año nos deporta Estados Unidos 50 de 60 este año nos espera según las cifras que estima el gobierno de los Estados Unidos que van a ser 900 mil personas que están saliendo del territorio hondureño 900 porque están saliendo núcleos familiares eso es delicado están saliendo ya no personas individuales están saliendo núcleos de la población hondureña núcleos familiares y este el problema está esto no es un mire hasta ahorita yo no he visto a las autoridades hondureñas pero nos están escondiendo cifras porque según según se revela por parte del departamento de los Estados norteamericanos lo que nos deportan anualmente oscilen 60 70 80 pero Honduras ha salido anualmente 100 100 mil personas aproximadamente pero usted está hablando de 900 eso lo dijo las autoridades de los Estados Unidos no lo he dicho yo en todo el área centroamericana no que se espera salida de esa cantidad de hondureños al final del año 2019 ahora hay algo que que también se mencionaron las autoridades y es mire mire cuánto daño a nivel internacional tienen estas acotaciones del presidente Donald Trump y que hasta ahorita el Congreso Nacional sigue jugando al niño y al gato y al ratón aquí con leyes absurdas con leyes que los piropos para la mujer en relación con un problema de una magnitud tan grande que se va a cerrar la frontera sur que se va a cerrar la frontera sur en estos días esa es la otra de las amenazas el recorte al territorio al pueblo mexicano al pueblo mexicano que es el que está cargando la cuota del estado de Honduras que funciona como un comodín ahorita puede ser grave el cierre de la frontera claro que es grave porque hay muchos mexicanos hay muchos mexicanos que pasa para los Estados Unidos a trabajar todos los días México tiene vínculo México está cargando ahorita lo que el comodín hondureño le tiró al pueblo mexicano el reto de los hondureños ahorita no es Estados Unidos el reto de los hondureños es México es México y los hondureños allá están miren condiciones terribles peor que las que están en Honduras y el extranjero pretende ahogar México y no solo eso los que están con trámite de asilo político con trámite migratorio en los Estados Unidos van a ser retornados al territorio mexicano los que están en el otro país y aparte de eso y aparte de eso abogado es tan asfixiante la situación de México que se le va a recortar el presupuesto también a México que porque México no está frenando México no está alterando sus convenios internacionales de derechos humanos y Honduras hasta este momento como le digo yo el Congreso Nacional es prioridad acá que en vez de estar con leyes absurdas ahí que no yo no miro ni una ley que favorezca al pueblo desde que iniciamos el año que se puede hacer el Congreso Nacional pues a legislar sentarse trabajar exigir exigir que ese dinero que se están robando que están en un montón mire el lavado de dinero a través de organizaciones no gubernamentales que lo señaló bien la Masi que lo señaló bien la Masi el lavado de dinero aquí hay organizaciones que dicen mire denos gente para que nos capacite se van a hacer talleres se van a los hoteles y se llevan comiendo muy bien boquitas mientras el pueblo está flaquito comiendo nada entonces hay un lavado de dinero que no se mira a través de la mimetización de empresas que son algunas no voy a decir que todas estoy hablando más porque me pueden llevar presa las organizaciones no gubernamentales que dicen que presumen de lo que hacen y no hacen que también lo hacen las iglesias abogados hay más de 18 18.000 iglesias regálenme una una opinión de un caballero que está aquí en la línea por favor licenciada Ismania buenos días hola adelante amigo buenos días de donde nos llaman de aquí de aquí de San Pedro Sula adelante mire se dice que está bien lo que ella está diciendo a uno no hay donado yo lo conozco pero él cambió de rumbo pero mire yo le voy a decir una cosa licenciado mire cómo es posible que se le pueda pedir justicia a un delincuente a mafioso a dónde quién nos ha dicho eso si el delincuente cómo va a importar justicia un delincuente un delincuente lo que en parte es maldad por eso es que estamos haciendo este país sin trabajo este país está moribundo se puede decir que no está muerto ya ya está moribundo mire mire los tiempos antiguos que hacía Dios según la historia que hacía Dios con los pueblos que portaban mal le mandaban plagas le mandaban fuego los quemaban vivos ajá imagínese cómo es posible que le pueda son elincuente le puede pedir ver a Jalunda muy buenos días licenciado bueno buenos días a usted conclusiones de esta primera parte yo creo don Eri compañero Ismaña que la situación en el país es una situación bastante crítica pero que se necesita la sapiencia de todos y de todas gobiernos organizaciones de sociedad civil etcétera para que podamos hacer un uso de todos aquellos recursos podamos hacer esa prevención para que nuestras familias no sigan en ese mal llamado sueño americano creo que una de las soluciones es volver los ojos al campo volver los ojos de desarrollo hacia el campo y lograr hacer que las familias produzcan por lo menos los granos básicos para que no puedan estar pensando en irse porque así como hay zonas vulnerables como lo señalaba Ismaña así como hay zonas vulnerables en donde ningún banco le presta ni un 5 porque vive en el acto por mencionar una colonia sí verdad entonces la gente no tiene ningún tipo de recurso para ver qué puede hacer cómo desarrollarse cómo buscar el pan de cada día nosotros creemos que no va a haber desarrollo si no tenemos estabilidad política y si no tenemos seguridad pública aquí la la situación de la seguridad pública ha llevado inclusive a buscar derroteros de cualquier otra naturaleza aquí irse ahora para España para Italia o para Europa o el o irse como dice la compañera a México a estacionarse en México y buscar nuevos derroteros inclusive en México lo que están haciendo con los que están solicitando asilo por ejemplo que lo están bajando a Baja California y lo están bajando a Tijuana y a otros y a otros a otra frontera para mientras los Estados Unidos le dicen mire Nery Arteada usted sí clasifica para el asilo político y su núcleo familiar por ejemplo pero recuerde que ahora por violencia ya no hay asilo político ni en Estados Unidos ni en España por ejemplo va a haber asilo por la situación política que vivan los inmigrantes y por circunstancias de esa naturaleza pero ahora que el marero nos mató a dos miembros de nuestra familia ya no eso ya no es una causa para pedir asilo político en Estados Unidos y se los digo porque hemos encontrado a nivel de Estados Unidos a nivel de tribunales allá esa situación aparte de eso de que el presidente está tomando cosas puntuales serias a tal grado que su sueño americano para él es construir su muro y tener a todos los anglosajones adentro de ese muro que lo puedan que lo pueda soportar el pueblo norteamericano esa es otra situación pero que debemos de una u otra forma ver como logramos estabilizar el país y estabilizar la economía nacional y ver como logramos catapulcar de una mejor manera la ayuda de la comunidad internacional para el desarrollo de los pueblos muy bien en la segunda parte de nuestro programa como desconectar al hondureño de el futuro cercano y prometedor que pueda ofrecerle a toda su familia porque está ocurriendo un fenómeno que no sé si está abrazando el área centroamericana yo escucho por ejemplo a las 4 de la mañana escuchaba radio satélite y el locutor decía saludos para tal persona que está en Carolina para tal persona que está en Estados Unidos para tal persona que nos está llamando desde Barcelona para tal persona desde Madrid ya parecía que 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 somos una una colonia de carácter mundial los hondureños ahora está de moda estar en Estados Unidos está de moda ir a un banco y decir la clave o te mando la clave o sea no podemos olvidar el hecho de que la economía hondureña se está moviendo con todos a través de las remesas y la educación y bueno y hay gente ahora que ya no no logra conseguir un empleo pero tiene cada cada 15 una clave y eso le hace vivir mucho ojo con esta situación como como desprendernos de una realidad que nos está explotando en la cara y es la migración mundial que están haciendo los hondureños cuando regresemos hablamos sobre este tema que recomiendan la licenciada Ismania Platero y don Hugo Maldonado Comasol la cooperativa mixta solidaria una cooperativa que ahora acoge también a maestros que no están activos maestros inactivos maestros jubilados tienen posibilidad en Comasol de acceder con solo 100 lempiras ya usted está afiliado a Comasol con solo 100 lempiras puede usted beneficiar a su familia con seguros de 150 mil de 500 de 250 mil y hasta 750 mil lempiras 22 35 88 57 comasol y ahora le hablamos también de electrodomésticos populares aproveche que ya estamos en semana mayor y usted necesita poner sus productos del mar en buen recaudo si va a la isla y hace sus compras pues necesita cocinar muy bien el pescado cocinar muy bien la sopa la sopa de tortas bueno aquí le estamos dando un occión mire usted tenemos estufas solo 6900 lempiras en electrodomésticos populares mire que buenas estufas mire que también que importantes líneas blancas tenemos en electrodomésticos populares le invitamos a que nos visite en nuestra mega tienda son unos 150 metros de productos ahí entrando por el parque la merced o entrando por la vieja casa de gobierno le esperamos en electrodomésticos populares no te dejes engañar la migración irregular lejos de permitirte cumplir tus sueños pone en riesgo tu vida y hará vivir una pesadilla a tu familia fue algo demasiado horrible y la verdad me arrepiento de lo que hice en el recorrido hacia los estados unidos puedes sufrir golpes maltratos violaciones sexuales y perder lo más valioso tu vida y tu familia además no te dejarán entrar a estados unidos el coyote no es tu amigo no te dejes engañar todos los días se levantan miles de personas que saben que para tener un mejor mañana hay que luchar todos los días son miles los que saben que los sueños se alcanzan con esfuerzo y trabajo diario todos los días necesitamos una fuente de información inmediata y con credibilidad todos los días hay una oportunidad de escribir la historia mejor de ayer así somos los hondureños así amamos a Honduras el heraldo comienza el año con una motocicleta Suzuki con nuestra liquidación de precios en todos los modelos además 0% de prima en tus compras cascos y matrícula gratis y como si esto fuera poco contamos con 24 meses al crédito sin intereses búscanos en facebook como Suzuki Honduras visítanos en nuestras tiendas a nivel nacional Suzuki Motos es tu estilo de vida Suzuki búscanos en facebook búscanos en facebook búscanos en facebook ¡Suscríbete al canal! Este con repetición los domingos a las 7 de la noche los esperamos. La primera calle en San Pedro Sula. La comodidad de tu hogar la encuentras en Electrodomésticos Populares. Teléfono 2238 0038. ¡Chicos, a desayunar! 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 Mi familia decía que no, que no lo hiciera. Hubo alguien que decía, no, pero eso no se va a vender, eso no se vende, eso no, y esa persona no ha comprado 3 o 4 muebles. Recomiéndenos a esas historias que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio.com Todos los días, nuestro país continúa su camino al desarrollo, gracias al esfuerzo y colaboración de gente de cada rincón de nuestra Honduras, que desde el campo, la ciudad o donde quiera que estén, se sienten orgullosos y alegres de compartir el sabor de ser hondureño. En Occidente, en el Norte, en Oriente o en el Sur, en cualquier lugar de Honduras, siempre hay cosas que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy te invitamos a sonreír con todas tus fuerzas y saborear la alegría de ser hondureño. Café Oro, el café de Honduras. Comienza el año con una motocicleta Suzuki, con nuestra liquidación de precios en todos los modelos. Además, 0% de prima en tus compras, cascos y matrícula gratis. Y como si esto fuera poco, contamos con 24 meses al crédito, sin intereses. Búscanos en Facebook como Suzuki Honduras. Visítanos en nuestras tiendas a nivel nacional. Suzuki Motos es tu estilo de vida. Suzuki. Hola, soy Gisela Jiménez del programa Al Volante, un programa especializado en la materia automotriz, con un enfoque en seguridad vial, opinión y análisis en la materia. Único en su estilo educativo y de entretenimiento. No te puedes perder nuestra programación los miércoles a las 4 de la tarde, los sábados a las 8 de la noche, este con repetición los domingos a las 7 de la noche. Los esperamos. Chicos, a desayunar. Desde 1933, Café El Indio, tu mejor despertar. Conéctate con nuestras redes sociales. Nuestra página en Facebook, Honduret 13. Síguenos en Twitter, arroba Honduret 13 HN. Únete a nuestro Instagram, Honduret 13. Conéctate con Honduret. Conéctate con el canal de Honduras. Todos los días, nuestro país continúa su camino al desarrollo. Gracias al esfuerzo y la colaboración de gente de cada rincón de nuestra Honduras, que desde el campo, la ciudad o donde quiera que estén, se sienten orgullosos y alegres de compartir el sabor de ser hondureño. En occidente, en el norte, en oriente o en el sur. En cualquier lugar de Honduras, siempre hay cosas que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy te invitamos a sonreír con todas tus fuerzas y saborear la alegría de ser hondureño. Café Oro, el café de Honduras. 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 Bueno, vamos a la parte de conclusiones. Entonces, le decía yo a nuestros invitados esta mañana cómo desconectar a los hondureños, cómo desconectarnos a los hondureños, porque yo también tengo familia, familia política y familia directa que a muchas de ellas solo hablan de Estados Unidos, de España. Y ahora ir a Madrid, ir a Barcelona, ir a... aunque París es muy caro, ¿verdad? Pero la gente está viajando continuamente, moviéndose ahí en ese corredor, Alemania, etcétera, etcétera. Es cosa de todos los días normal. ¿Qué hacer para desconectarnos de esa realidad? En el transcurso de la respuesta que van a nuestros invitados, vamos a colocar algunos mensajes que nos han enviado. Incluso me dicen que ya entró la caravana que viene de Intibucá, aquí a hacer una protesta del día de hoy. Y está tomado también por productores el departamento de Colón y la zona norte del país, en noticias que van ocurriendo en desarrollo. Y algunos mensajes que le voy a colocar ya para la parte de conclusión a nuestros invitados. A usted le toca valiente, Alemania, por favor. Bueno, ¿cómo desconectarse de otro país? Esto es bien complicado, porque recuerde que nosotros ahorita... Pero es bien complicado, pero está ocurriendo. Claro. Es una realidad que no la podemos olvidar. Es bien complicado, es algo que no lo vamos a lograr tampoco. Nadie quiere vivir en un país de miedo, de zozobra, donde todo... Mire, llevamos cuanto el periodo nuevo de presidencial y solo están hablando de política y política y política. La gente está saturada, aquí hay una economía aficiante. Y lo único que a uno le interesa y le alimenta es esperar la remesa. Los 100 dólares que vienen de allá, no crean que a veces mandan mucho los migrantes. Sí, sí, sí. Pero... Es la media, 100 dólares. Imagínense que todo mundo quiere estar fuera de Honduras. Las redes sociales nos facilitan la oportunidad de estar en comunicación directa con nuestros familiares, con nuestros amigos. Y la gente de otro país está viendo la realidad de Honduras desde otra perspectiva. La gente de allá mira lo que sale en televisión, lo que sale en los medios, lo que se dice de Honduras, lo que está sucediendo en México y todo mundo quiere tener a su familia en ese territorio norteamericano donde se respira no más que libertad. Porque no crea que allá es que todo es fácil. Allá todos los días la renta, si la renta no se paga a tiempo, viene con intereses para el segundo mes, se vive amontonado, aquí todo el mundo tiene su casita más cómoda, pero hay lo que no hay en Honduras. Hay una seguridad, se puede salir a la calle, se trabaja y se mira el dinero del trabajo. Aquí usted va, yo no sé si ya le hicieron a los policías sus casitas. Aquí todavía hay un montón de gente que, mire, el grupo de la policía y los militares, hay mucha gente que tiene sus familias en peligro también, porque a mí me han dicho algunos, tengo mi familia en peligro, ¿cómo hago? ¿Cómo me puedo ir? O la saco de escondida. Mire, es una situación tan, tan alarmante la que estamos viviendo. Entonces es muy difícil desconectarnos, más ahora que tenemos las redes sociales, desconectarnos de una realidad que está allá y que nos permite vivir una alegría aparente de que España es preciosa, Italia es preciosa, México incluso, aunque los migrantes estén sufriendo, pero México está a un paso de lograr el sueño americano. Y México al menos le está dando trabajo a varios hondureños. Ya hay una buena cantidad de hondureños, creo que anda por los 2.500 hondureños de tantos que se fueron, que han logrado ingresar al mercado laboral. Presumo que ahorita han de ser más las cifras. No he todavía confirmado cifras, pero sí están dando opciones, porque hay trabajo que a los mexicanos no les gusta hacer, igual que en Honduras. Ahora, ¿cómo el campesino de Honduras, cómo va a querer sembrar si no hay quien le dé dinero y los insumos? Porque Vanadeza, mire, Vanadeza está para un préstamo, es aficiante los requisitos que le ponen. Aquí hay un montón de cooperativas que ha hecho el Estado, un montón de organizaciones, pero le ponen hasta 50 requisitos para apretarle 15.000 empiras. 25.000 empiras, un capital semilla. En una economía aficiante que no le va a servir, quizás, no es para empezar o un mes de trabajo. No hay esa opción para... Ahorita está de moda, y si usted se fija en todos los periódicos, bueno, yo empecé con esta cuestión de los microempresarios, si usted recuerda, el emprendurismo, el empoderamiento de los pequeños empresarios, el empoderamiento de la mano de obra certificada, incluso dentro de los presidios, pero ¿qué ocurre? Y ahí nos sale el INFO con la pata más larga. Y ahí nos aparece el INFO en actos de corrupción, involucrado en redes de corrupción, entonces se paran todos los proyectos. Ya el INFO ya no puede invimirle a los más necesitados, ya el INFO ya no puede dar cursos, ya el INFO está parada la capacitación. ¿Qué hacer entonces para no irse a Europa o a Estados Unidos? No, no le podemos decir a la gente, yo le digo a la gente que el que se pueda ir, que se vaya. No, ese es un derecho humano. Es una conclusión. Es un derecho humano, no lo podemos decirle. Señor Presidente del Jode, por favor, sobre esta realidad, ¿verdad?, esta realidad mundial. Son realidades que, aunque ni ella ni yo les digamos, váyanse o no se vayan, aquí la voluntad personal. Si usted se va, váyase todas las noches a la terminal de San Pedro de Sula, y siempre hay dos buses que van a medianoche para un cliente. Segurito dos buses cada día, cada día, cada día. A parte de los que se van en horas que sale a las 11 o 12 de la noche. A parte de los que se van en las otras rutas de transporte por otros medios. Recuerde que Corinto es una frontera más cercana que Agua Caliente. Recuerde que el Florido también nos salen compatriotas del sector de Copán y los alrededores. Y Agua Caliente, que va con este rumbo hacia el norte, que es uno de los caminos más conocidos, según se dice. Y la otra situación es que cierta cantidad de hondureños estamos siendo beneficiados por la remesa que usted establece, por la fuerza laboral de trabajo que aquel compatriota, aquel familiar se acuerda. Mira, ahí te va la clave, te van 50 dólares, o sea. Pero nos estamos acomodando a eso. Nos estamos acomodando porque la economía racítica que tenemos... ¿Es perjudicial para nosotros que estemos dependiendo de una economía ficticia también? Mire, estuvimos dependiendo... No es ficticia, no es ficticia. Estuvimos dependiendo de la economía del narcotráfico también. Me refiero a ficticia porque puede ocurrir hoy, pero mañana puede cesar. El migrante que está enviando remesas y las remesas forman parte de un buen porcentaje de productos... Son 4.000 millones de lempiras. No, 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 no. Pero me refiero a que un migrante puede enviar hoy y mañana no puede enviar, etc. A eso me refería. El migrante depende de todo. Pero fíjate que el migrante se ha hecho exageradamente responsable en lo que no ocurre aquí en el país. Solidario. 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 Pero fíjate que tú vas, por ejemplo, a la zona del sur, uno ve cómo ha prosperado la casa de la gente que se va. Pero de los que se van, los que no se van, siguen aquí. Y los que se van y van a hacer uso de su fuerza de trabajo honrada, honesta, aunque los exploten en Estados Unidos, con la hora a 7, 8, 9 dólares, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto a otros que ya tienen documentos se les paga a 12, a 13 dólares? 100 dólares la hora. Pero mi pregunta directa fue cómo desconectar esta realidad. Y la libertad de España dice, la gente se va como punto número uno porque no observa seguridad. Y usted tiene mucho que ver con eso de la seguridad porque a usted le llega mucha gente a quejarse, a manifestarle su problema. ¿Cómo devolverle entonces a Honduras la confiabilidad a través de la seguridad o no hubo más nada? Mire, lo que pasa es que ahora están habiendo más la seguridad, más bien ellos la viven, la seguridad en el camino. Antes, si usted recuerda, en el punto fronterizo, en Chiapas, estaba un movimiento insurgente en México que de ahí empezaban a tener problemas los migrantes con aquel señor, ahí, un grupo irregular en México. Posteriormente los Zetas, posteriormente otros grupos, el coyotismo, la trata de personas en el camino vendiendo a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres, las secuestraba y las vendían a lupanares, etcétera, ¿verdad? En el camino, es una situación bastante crítica, difícil, pero que el salir de su comunidad, del seno de familia y buscar nuevos derroteros, ese es un derecho que... ¿Pero hay alguna posibilidad de que podamos regresar a la seguridad en el país? No, claro, yo desde el Comité de Derechos Humanos... ¿Cree usted que estamos regresando a una normalidad? Yo sí creo, yo sí creo, sí, sí lo creemos, venimos de una situación bastante crítica, cuando yo le dije a principios del programa que habíamos esta situación de las 80 y fracción de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, ahorita tenemos 37, 38 muertes violentas por cada 100.000 habitantes y... ¿Pero ha escuchado a la licenciada Ismania que ella sostiene que el estar proyectando cifras de esta naturaleza no nos ayuda con el problema? No, porque no solo es la situación de la seguridad o de la violencia, sino también es del desarrollo. Si en una casa solo trabaja un padre de familia y mantiene a ocho seres humanos, ¿qué progreso, qué desarrollo va a haber en esta vivienda? Tenemos parte de culpa, ¿quiénes entonces? ¿Los hondureños, la empresa privada o el gobierno? Mira, aquí son los que han deslindado las políticas públicas encaminadas hacia el desarrollo, son los que tienen la mayor parte de la culpa, y aquí no es de este gobierno, son de todos los gobiernos que nunca deslindaron una política pública encaminada hacia el desarrollo humano de las familias. ¿Y la empresa privada está contribuyendo a generar confianza, seguridad, empleo? Ya me contesta, porque tengo una amada más que atender. Buenos días, ¿de dónde llama, amigo? Hola. Hablo de Mateo, no soy la Cico Quesada. Adelante, San Pedro Azul. Mire, de Mateo, estoy hablando aquí en tu vientre. Mire, el problema no es Trump. El problema aquí es los defensores de derechos humanos y la política. Yo le aseguro que la delincuencia aquí se termina si se aplican procedimientos más duros, porque nuestra generalidad de la población necesita, necesita dureza. Mire, solo le voy a decir algo sencillo. Si usted agarra a un delincuente, no lo meta a la cárcel. Simple y sencillamente deténgelo y péguele una marimpiada en el estadio, que mire todo el mundo a ver si es cierto que van a seguir delincuente. No. Y el delincuente de Corbata es decir que vaya a la cárcel. No mucho tiempo. Pero aquí lo que está afectando son los derechos humanos y la política, maldita política. Muy bien. Bueno, ¿de acuerdo o en desacuerdo? Es que los grupos políticos en el país no ayudan tampoco al desarrollo socioeconómico de las familias. Mire, por ejemplo, si a mí el alcalde de Tegucigalpa me decía, mire, Hugo, ¿qué puedo seguir haciendo en Tegucigalpa? Ir reduciendo los cordones de miseria a ver cómo logramos desarrollarlos. Ya han dejado el sitio del pico que se encuentra bolsas de cemento aquí. Aquí hay colonias que se les puede construir su vivienda digna para que no tengamos todos los días. Como noticia, usted, de Montorrer, hay unas cuantas viviendas que se quemaron, por ejemplo. Se quemaron cuatro viviendas, quedaron nueve familias a la interperie. ¿Cuántas familias se han quemado durante, sus viviendas se han quemado durante el año? ¿Por qué? Pero dice el ciudadano que usted como derechos humanos es muy condescendiente y que ustedes tienen la culpa de lo que pasa. Nosotros somos propositivos a los problemas sociales que vive el país. Nosotros, y como dice usted, nosotros somos críticos, pero también buscamos la alternabilidad del desarrollo. ¿En qué aspecto? Bueno, por ejemplo, Tegucigalpa fue un excelente que ha desarrollado en esto, pero necesitamos que invertir unos 300 millones de energías y construyamos viviendas a esas colonias marginales para que podamos desarrollarles y cambiarles el ambiente. Desde ahí vamos a ayudar a generar otras oportunidades de trabajo inclusive. ¿Usted asintió con su cabeza, licenciado de Mania, cuando dijeron que parte del problema tiene que ver con los derechos humanos? Ya me explica por qué razón. Una llamada más. Buenos días. Hola. Hola, muy buenos días, licenciado Nery. Felicitarle por su programa y también a su panelista. El íntesis de los problemas de los países del mundo quedan a la vista cuando los gobiernos son corruptos, ladrones. El país sufre, la población sufre. No hay desarrollo, no hay nada. Ahora, si aquí no nos vayamos tan lejos con la política de Costa Rica cuando en la década de los 50 y después decidieron eliminar el ejército porque el ejército no sirve para nada. Solamente para estar consumiendo recursos y beneficios no se den nada porque aquí en nuestro país están involucrados en todo, policía y militares. Entonces, si ese dinero fuera para salud y para educación, los países se desarrollan con educación y también con trabajo porque un pueblo enfermo no puede trabajar. Y si no hay trabajo, no hay enriquecimiento de la familia y todo el mundo tiene que salir a delinquir porque nadie va a dejar que sus hijos se mueran de hambre. Entonces, no es golpeándolo como Dios haría por ahí, maniñándole y etcétera, etcétera. No, hombre, es dando trabajo, generando empleo, es como puede salir adelante un pueblo. Y debería aplicarse las medidas que tomó Singapur de manera verdad porque aquí, si se hiciera eso que hicieron en Singapur, este país se volvería una potencia como tal sucedió en Singapur. Eliminando corruptos, empresarios corruptos, delincuentes, militares corruptos y políticos corruptos. Que tengan un buen día. Muy bien, Lía, ya de mania. Bueno, yo creo que la población tiene toda la razón, los derechos humanos en Honduras no existen, estamos indefendibles. Honduras no tiene derechos humanos y eso lo podemos ver todos los días en los medios de comunicación, en todas las denuncias. Es más, los defensores de derechos humanos ni siquiera tienen protección, estamos indefendibles, está polarizado. Los defensores de derechos humanos se metieron más en política y en asuntos políticos. Que, mire, hay un sedgo tan grande aquí en Honduras que defender los derechos humanos, usted no lo ve en las cárceles. ¿Dónde están los defensores? Usted va a los hospitales, ¿dónde están los defensores? Aquí los defensores de derechos humanos son los jueces, los fiscales, los abogados, porque ahí se define quién es el inocente, el culpable, a quién van a meter a la cárcel y a quién no van a meter a la cárcel. Pero los derechos humanos no sirven en Honduras. Eso lo tenemos muy claro. Otra cosa que yo comparto con el señor Decode es que el migrante no podemos nosotros criminalizarlo, combatir al migrante, impedir que el migrante se vaya, ya porque el migrante es víctima de criminales, es víctima de los que no hacen nada, es víctima de los que mienten, es víctima de los que delinquen, de los que los obligan a salir del territorio hondureño. Esas campañas que está haciendo el Estado de Honduras debe dirigirlas al Estado de Honduras, porque el Estado de Honduras se volvió cómplice, se volvió el padre ausente, no sé todavía por qué le dicen padre de la patria, en todo caso serían malos padres, se volvieron ausentes, dejaron desprotegida la niñez, no he visto yo desde hace mucho tiempo, más que a Casa Alianza creo yo, proyectos alternativos que son muy buenos, que hacen una labor silenciosa, hay a paso de hormiga y no sé qué más, pero no hay proyectos aquí para niñez y no podemos nosotros a esta altura estar engañando al pueblo hondureño, que ya el pueblo hondureño ya no se engaña, el pueblo hondureño conoce muy bien la realidad, no podemos estarle diciendo de que hay expectativas, después, mire, después de 2008 quien mantuvo la economía frente al bloqueo económico de la OEA, fueron los del mercado, fue la gente del mercado, o sea que esas ayudas que vienen de los Estados Unidos, de otros lados, no sirven para el pueblo porque no llegan para el pueblo, lo que necesitamos nosotros, que el Estado de Honduras ahorita y que las organizaciones y algunas entidades como organizaciones no gubernamentales y otras iglesias que están recibiendo ayudas internacionales muy grandes, que suelten el dinerito para que este dinero caiga en manos de obras para la población migrante retornado y para aumentar las áreas de trabajo porque el Estado de Honduras no es suficiente para emplear a tanta gente. No podemos, es necesario, como lo decía el ciudadano que habló, una política represiva para el combate a la criminalidad. Eso es necesario. Tengo una llamada de San Pedro Sula. Pero la política... Disculpa, licenciada Germán, una llamada de San Pedro Sula, ya estamos en el cierre, y tengo unos mensajes, uno o dos que vamos a tratar de colocar por cuestión de tiempo, compañero Diego. Buenos días, hola, Pedro Sula. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, pero ya como ustedes tienen el derecho de no darnos más ayuda que están en el derecho porque es su dinero, nosotros tenemos el deber de buscar alternativas y aliados que sí nos apoyen. Estados Unidos, como decía Charles de Goss, es un socio, nunca ha sido amigo de nadie. Aún así, con esta llamada, licenciada, ¿sigue alegrándose que nos suspendan la ayuda? No, es que esa ayuda no viene al pobre. La realidad que yo creo que si se la quitan, porque va a venir al mano de los ricos, que se la quiten. A menos que pase como en El Salvador, donde la persona que usted mencionaba, la primera dama, dijo, vaya yo malverse fondos y voy a aceptar que me pongan al banquillo los acusados. Pero aquí necesitamos, señora Fulton, Donald Trump, que nos mande el listado que nos prometió el año pasado para aplicar la ley Maninsky de todos aquellos que no fueron llevados a los tribunales de justicia y que han violentado los derechos humanos en Honduras y que están en carácter de impunidad total. Recuerde que Honduras ahorita tiene que dar un informe mundial importantísimo sobre los avances y los logros en materia de lavado de activos, este estaferrato, este enriquecimiento ilícito, eso es ineludible. Y el combate a la corrupción y a la impunidad. Y mientras eso no se dé en Honduras, van a seguir siendo quitadas las ayudas internacionales, incluso las de Holanda, las de Europa y Canadá, que son puntuales y son necesarias, pero van a ser suspendidas. Bueno, y atravesamos un episodio como estos después del huracán Michi, cuando se suspendieron ayudas debido al robo de escalado, se robaron objetos, las entregas de aportes de la comunidad internacional. Una última comunicación, buenos días, hola. Bueno, y otra vez, solamente para contestarle al señor que habló poniendo el manifiesto de Costa Rica y Singapur, que lea la historia sobre Singapur, que la lea. Y yo estuve en Costa Rica, yo conozco Costa Rica y me asaltaron dos veces en pura arena, así que no, que me dio ganas de reír cuando puso esos agentes. Singapur es así porque le dieron duro a los delincuentes y muy fuertes. Ahí no respetaron los derechos humanos. Y me agradaría que algunas de las sugerencias de ustedes fueran dados en cuenta porque es un problema grave el que tenemos y comparto una publicación que dice que Honduras se nos ha partido en dos con esto de la migración. No, y no solo por la migración, sino también por el otro punto de vista de la polarización de nuestra sociedad. La polarización. La polarización nos está haciendo tanto daño que la compañera Ismania y el servidor, si no tenemos puntos políticos iguales, ya nos vemos de manera diferente. Y así están los vecinos, así están en los municipios. Y mire, yo creo que... Y mire, con una bancada de libre con 30 diputados y no pueden ni moverse en este Congreso. Y mire, y la otra diputada, que ella lo decía, ella lo decía muy claramente. Pero a la hora que se elevaron los salarios, ahí tenemos diputados de doble moral, hombre. ¿Por qué? Aceptándolos. ¿No? ¿Para qué? Aquí se oponen a todos. Y recibiendo las canonías del Congreso Nacional de la República, ¿para qué? Para que vivan bien ellos, ¿verdad? Esa es la que en el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, y lo señaló muy bien la compañera Ismania también, es que no estamos de acuerdo porque mientras nuestros migrantes siguen ese camino torturoso, mientras otros no tienen que comer, mientras a estas cuatro familias se les quemaron sus viviendas anoche, el congresista no tiene ningún tipo de problemas en esta madrugada. Y ninguna incidencia, porque pareciera que los problemas diarios no importan. La licenciada Ismania Platero, muy agradecida con su presencia. Bueno, esta toma de decisiones del presidente Trump y que vienen acciones más fuertes, son determinantes incluso para la empresa privada y la Comisión de Banca y Seguro. Vienen situaciones muy graves, situaciones muy difíciles, un descalabro financiero muy grande, no para el pobre, el pobre ya está negado, pero para las empresas, incluso hasta los bancos van a tambalear con lo que espera, porque han resurgido el número de prestamistas informales que están sufriendo las necesidades y las carencias que los bancos están evitando darle al pueblo sureño, por una parte. Y por otra parte, reitero a los tres poderes del Estado que se centren en resolver la situación del pueblo sureño ahorita, porque vienen más recortes, viene la ley Manisky, vienen presos, y que no les sorprenda, porque la vida es así. En cualquier rato estaremos visitándolos en los presidios de Samara. Muy bien, buen día a todos, muchas gracias por habernos acompañado hoy en este importante tema que ha tenido que ver con la migración, recortes de ayuda y las derivaciones de este problema que ha convertido a los hondureños en nómadas de su propia patria, tratando de buscar beneficios para sus familias. Buen día a todos. Gracias por ver el video.